Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Octava unidad. Patología periapical. El tema que voy a leer, dentro de las enfermedades crónicas perirradiculares con área de rarefacción, es el de, la primera de dos partes del quiste radicular. Los quistes radiculares, representan la mayoría de todos los quistes bucomaxilofaciales, entre el 57 y el 87%. Los autores utilizan sinónimos, como, quiste apical, paradental, periodontal, apical, o radicular. Definición. El quiste radicular es un pequeño saco, el centro lleno de líquido, o material semisólido, cubierto internamente con epitelio, y externamente, con tejido conectivo fibroso. Se presenta de tres modos diferentes de quistes radiculares. Periapical. Se sitúa en el espacio de black, relacionado con el lápice dental. Lateral. Está en dependencia de un conducto lateral accesorio, o de una falsa vía, producida endodónticamente. Residual. Relacionado con un diente ausente en la arcada, ya extraído, y que ya presentaba esta lesión. Causa. Presupone un daño físico, químico, o bacteriano, que resultó de muerte pulpar, seguida de estimulación de los restos epiteliales de malasés. La transformación de estas células epiteliales en quistes, puede ocurrir por caries, con la consiguiente necrosis pulpar, se forma un granuloma como reacción defensiva hiperplásica, frente a un estímulo inflamatorio persistente, y no intenso. La proliferación de las células epiteliales, se hace de modo irregular, las células situadas en el interior, sufren una degeneración hidrópica, y se necrosan, formando una cavidad llena de líquido. Por otro lado, las células plasmáticas de la vecindad, son asiento de la degeneración grasa, y se incorporan al contenido líquido. Una vez formado el quiste, crece progresivamente por aumento pasivo, y no por proliferación del epitelio. Para explicar el crecimiento del quiste, existen diversas teorías. Reabsorción ósea por la presión quística, producción de colagenazas, presencia de prostaglandinas sintetizadas, poder fibrinolítico de la pared, etc. Bacteriología. Un quiste puede, o no, estar infectado. Se han aislado actinomises de quistes radiculares. Histopatología. El quiste radicular se compone de una cubierta interna de epitelio escamoso estratificado, que se puede romper en casos de infección, y de una pared externa conectiva, en contacto con el hueso. En los quistes jóvenes de pequeño tamaño, aumenta el componente inflamatorio celular conectivo. Al crecer el quiste, la capa externa se esclerosa, y el hueso periférico se vuelve más compacto. La línea radiopaca de condensación ósea periquística, no siempre se aprecia. En el interior de la cavidad, se encuentran cristales de colesterina, restos celulares, polimorfonucleares, y macrófagos, proteínas, hemociderina, y geratina. El líquido tiene aspecto claro en los quistes no infectados, y turbio o purulento, en los que sí lo están. En caso de geratinización, el contenido es espeso, y cremoso. Existe la posibilidad, aunque muy discutida, de malignización de las células epiteliales hacia un quiste epidermoide. Histológicamente, un quiste periapical es muy similar al granuloma, excepto por la presencia de una cavidad patológica, recubierta internamente por epitelio, conteniendo un líquido, o un material semisólido, compuesto fundamentalmente de células epiteliales degeneradas. El recubrimiento es, usualmente, epitelio escamoso estratificado, con anchura variable. En raras circunstancias, los quistes periapicales están recubiertos por un epitelio ciliar columnado, que también ha sido descrito. Cristales de colesterol también han sido reportados. Como en los granulomas, la zona más periférica de un quiste está compuesta por una cápsula colágena, separando la lesión del tejido óseo sano. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia. ¡Suscríbete al canal!